Compartir un momento con ustedes la palabra del Señor en esta mañana Y el cual yo quiero hablar hermanos bajo el tema La vida es un regalo de Dios, cuando lo creen hermanos Cuantos creen que la vida es un regalo de Dios La vida es un regalo de Dios Y cuando Dios nos da un regalo nadie te lo puede quitar ¿Verdad que sí? Amén Cuando Dios nos da un regalo nadie nos lo puede quitar Así que hermanos hay que dar gracias a Dios hermanos Libro de Proverbios capítulo 3 hermanos un verso muy conocido Un verso muy conocido hermanos el cual lo vamos a meditar un momento En esta hermosa mañana Aleluya Voy a compartir 3, 4 puntos nada más Así rápidamente Proverbios capítulo 3 Ya lo tienen hermanos Amén Proverbios capítulo 3 Aleluya Leemos el verso 2 en adelante Honrando al Padre Hijo Espíritu Santo Y dice así Porque en largura de días y años de vida Y paz te aumentará Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Oremos por la palabra Padre bendito Gracias te damos Oh muchas gracias te damos Señor amado Oh muchas gracias te damos Señor Por esta hora, este momento Señor amado Gracias por tu palabra Porque Dios tú nos vas a hablar A través de tu bendita palabra Pero Señor que tu palabra Quede sembrada Padre en cada corazón Que tu palabra queda sembrada En una tierra fértil Señor amado Pero yo te pido a que tú nos hables Conforme tu palabra Y me presente como portavoz de tu palabra Un instrumento tuyo Señor En esta hora Padre en el nombre poderoso de Jesucristo Muchas gracias Señor Amén y Amén Aleluya Siéntese mis hermanos Amén Cuando les pueden dar palmas al Rey de Reyes Señor de señores Amén ¿Cuál es el tema mis hermanos? Amén ¿Cuál es el tema? La vida es un regalo de Dios Amén Y cuánto siempre le dan gracias a Dios por su vida Amén La vida es un regalo de Dios hermanos Y Dios hermanos Y Dios hermanos le merece la gloria y la honra ¿Por qué? Porque hermanos la vida Oiga bien hermanos El mejor bendición que hemos recibido este día Es la vida Amén hermanos ¿Sabía usted hermanos? Que hay gente Que el día de ayer Se acostaron Y por la mañana despertaron Wow Gracias Dios por mi vida Amén Pero sabía usted Que hay gente que ayer Estaban sanos Se fueron a acostarse Y despertaron Amanecieron Hospitalizados Amén Amanecieron ya enfermos Pero también sabía usted Que hay personas Que hay gente Hermanos Que se fueron a acostar ayer Se durmieron Ya no despertaron Amén hermanos Así es la vida Pero Dale palmas al Rey de Reyes Señor de señores Porque es una bendición de Dios Y muchas veces hermanos No todos somos agradecidos con Dios Ni agradecidos con Dios Amén ¿Qué fecha? Amén Muchas veces hermanos No nos acordamos hermanos Estaban aquí hermanos A veces nada No nos acordamos con mis hermanos A ti te salió Jesús Amén Gracias No nos acordamos con mis hermanos No nos acordamos hermanos Que el día Que fecha nacimos Cuanto más dar gracias a Dios Amén hermanos Es que la vida Es un regalo de Dios Hermanos Todos hermanos Somos hechos A imagen de Dios Están aquí hermanos Están aquí hermanos Están aquí hermanos Porque nosotros Porque nosotros fuimos hechos Porque nosotros fuimos hechos Hijos de Dios Cuando salaban a Dios Hermanos Vamos a ir en Génesis Vamos a ir en Génesis Hermanos A ver ¿Qué dice Génesis? Génesis capítulo 2 Verso 7 hermanos Los que tienen Biblia Búsquenlo conmigo Génesis capítulo 2 Versículo 7 Escuchen bien Voy a leerlo hermanos Génesis 2 Génesis 2 al 7 Dice así Entonces Jehová Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Están aquí hermanos Entonces Dios Hizo al hombre Formó al hombre Al ser humano Del polvo de la tierra A tierras hermanas Entonces Dios Entonces Dios Entonces Dios Hizo al hombre De cemento De concreto Amén Entonces Dios Hizo al hombre De yeso ¿Verdad que no? Si no dice Del polvo de la tierra Amén Amén Del polvo Cuando Dios Formó al hombre Sopló en su nariz Aliento de vida Están aquí hermanos Amén A tierras hermanas Cuando Cuando salaban a Dios Cuando salaban a Dios Amén Amén A ti De acuerdo Amén Amén De acuerdo De acuerdo Amén 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 Si no Dios No hermanos Si no Dios Dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Cuando salaban A Dios Hermano Dale palmas A aquel que vive Mis hermanos Porque a Él Le merece la gloria Por eso hermanos Dice la Biblia que el hombre y la mujer Fue hecho del polvo Amén Muchas veces hermanos A veces el hombre y la mujer Hermanos se enaltece Amén No es que yo soy más sabio Yo soy más guapo Yo soy rico, yo tengo dinero Nadie se mete conmigo Es mío esto y lo otro Y dice la Biblia Que el hombre y la mujer Fue hecho del polvo Están aquí Y el día cuando nosotros Vamos a morir, que vamos a llevar Nada Amén Cuánta gente ha llegado conmigo Dice hermano, fíjese que tal Fulano, hermano está entrando En mi terreno, en mi monjón Que fue esto, fue mi piedra Que yo lo metí, que este es mío Que este Alguna vez usted ha visto a una persona Cuando se muere Lo mete su monjón La piedra en su cara Amén Que tantos años Peleó por la piedra Por el monjón No ¿Verdad que no? No mis hermanos Somos hechos del polvo De la tierra, cuando salaman a Dios Hermanos, es por eso Mientras hay vida Hay que dar gracias a Dios hermanos Amén Si la vida es un regalo de Dios Entonces la vida está en las manos De Dios, están aquí Chivines hermanas Así que la espalda Nosotros somos hermanas Hermanos, hermanos Hermanos, hermanos Hermanos, hermanos Hermanos, hermanos Amén 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 Hay gente que dice Espérate, espérate Voy a brujear, espérate Te voy a matar, espérate No mis hermanos Cuando Dios dice no Entonces no Cuando Dios dice aún falta Cuando Dios dice tenés vida todavía Aunque llegues a punto de morir Pero cuando Dios dice no Porque tu vida hermano, hermana Está en las manos de Dios Aunque alguien te pueda amenazar Pero cuando Dios dice no Porque tu vida está en las manos de Dios Amén ¿Cuánta gente dice cuando tiene problemas? No, mejor Dios Quítame la vida para que más problemas Quítame la vida para que más enfermedades Y sabía usted Que la gente que siempre desea la muerte Nunca se muere Amén Y la gente que tiene temor a la muerte Rápido se muere Amén ¿Por qué? ¿Por qué hermanos? ¿Por qué? No hay problemas Dios Ver mis hermanos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios Ver mis hermanos Amén Aunque hagan oración Ayuno y vigilia por ti Cuando Dios dice Llegó tu tiempo, llegó tu tiempo Cuando se alaban a Dios hermano Por eso la vida está en las manos de Dios Dependemos de Dios Amén Por eso dice Salmo 150 Dice Todo lo que respira ¿Qué dice? Alabe a Jehová Todo aquel que respira Todavía Alaba a Dios Agradezca a Dios tu vida Tu familia Tu matrimonio, tus hijos Tu trabajo Todo Todo lo que tienes Se lo debemos a Dios Amén Por eso todo lo que respira Alaba a Jehová Pero dice David Que todo lo que respira Todavía Alaba a Dios Amén Porque media vez hermanos Nos morimos Ya no Por eso cuanta gente ahorita Viven todavía Respiran todavía Con oxígeno Con oxígeno hermanos Amén Con oxígeno Quita el oxígeno Se muere Un día me dijo El doctor mira Voy a quitarle oxígeno Dijo Porque si sigo poniéndole Una hora, dos horas Estamos hablando De miles de quetzales Amén Y ahora cuantos Que tal estamos pagando Hermano Por el aire que respiramos Verdad que nada Pero hay gente Que están hospitalizados Aún Hablan Aún respiran Pero con oxígeno Pagado Quita el oxígeno Se muere Amén Por eso hermanos La vida Es un regalo de Dios Amén Dos Dios tiene la medida De nuestra vida Salmita David dijo Señor hazme saber Mi fin Cuando voy a morir Amén Están aquí hermanos Yo hago la pregunta Como hizo David David le dice al Señor En Salmos 39 4 Dice Señor hazme saber Mi fin Cuando Cuando sea la medida De mis días Amén Hermana pastora Hermana pastora Chiu ti Dios te Chiu ti Dios te Chiu ti Dios Chiu ti Dios Chiu ti Dios Amén Hermanas Hermanas solistas Chiu ti Dios te Luz Ofelia Te queda un mes de vida Prepárate Si Dios te dijera Así que vas a hacer Hermana Luz Ofelia Amén Que va a hacer Hermano Orar El hermano dice Orar Señor Perdóname Pero Señor No me quiten la vida Y otros dirían Gracias Para que más problemas Amén Otros dirían No Si Dios me dijera Me queda Un mes De vida Iría en campero Todos los días Dijo un hermano A gastar Todo mi dinero Ir en la playa Todos los días Amén Pero otros Dios Pedirle perdón A Dios Dios perdóname Dios Pero no me quiten La vida Deme una oportunidad Más Amén Así dijo David Señor Hazme saber Mi fin Amén Nadie lo sabe Amén hermanos Están aquí hermanos Por eso hermanos El amar Es ahora Están aquí Pero sabe hermano Cuanta gente Llora cuando alguien Se muere ¿Verdad que sí? Ay porque se murió Era buena persona Era amable ¿Sabes? Porque no le dijiste Si era amable Cuando estaba en vida Era bueno Éramos amigos Con él ¿Dónde? Enemigos se odiaban Amén Cuando uno se muere ¿Sí? Amén Era buena amiga Era amable Porque ya está muerta Pero en vida Ay peleándose Odiándose hermanos Amén Y que no en bajito Por su buen Ojo Más es Coguán Que tú Más es Coguán Que tú Más es Saber ¿Qué se cae Ojo Pero aquí Amén Están aquí hermanos Por eso hermanos El amar Es ahora El dar Es ahora Están aquí Amén Felicidades Que familia Tiene semana Cumpleañera Escuché que hubo Serenata en la mañana Felicidades En vida La muerta Ya no Amén Cuando uno se muere Miren hermanos Al instante Consiguen Mariachi Consiguen Vaca Dos vacas Tres vacas Consiguen leña Al instante Cuando se muere Hay que traer mariachi Hay que traer La banda Hay que traer En vida En vida No se van Nunca Uno se muere Hay que poner Toda clase De carne Pollo Aquí Asada Aquí Saber Su fruta Su jugo Su pan Su pastel En vida Lo regalaste ¿Verdad? 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 Amén Si ¿Verdad? Amén Amén Bueno, dad, chabaguana. Amén. Todavía dad, le contó que estaba la veinte quetzales. Amén. Ha dicho que en el gordo, con bols, pan, con pepsi, tiene que ir. En este momento, jale concha. Papa, junto cosa, Papa, junto media, Papa, junto pana, Papa, esto, Papa. Amén. Ya muerto, ya no se vale. ¿Están aquí? Amén. Cada vez, no se sabe. Amén. Yo no sé qué. Saber, tú lo haces. Amén. 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 Amén ¿Verdad que es nada? ¿Verdad que era nada? ¿Verdad que era nada? Amén ¿Verdad que era el hombre? ¿Verdad, amor? ¿Verdad, Dios? No hermanos Todo se hace en vida Por eso la vida Es un regalo de Dios Amén Así que nadie lo sabe Cuando vamos a morir Solo Dios lo sabe Puestos de pie hermanos Vamos a orar un momento No olviden Que la vida Es un regalo de Dios Así que Dios Hermana No mis hermanos Dios Gracias por mi vida Un año más de vida Gracias Señor Con eso es suficiente Están aquí Hermanos vamos a orar Por la bendita palabra del Señor Le damos gracias a Dios Padre bendito Padre del cielo En esta hora Oh muchas gracias Oh Dios Oh muchas gracias Espíritu Santo En esta hora del mediodía Por esta oportunidad Por este privilegio Dios Que tú nos has concedido Dios Poder estar Un momento En tu presencia Padre bendito Amén Amén